No te vayas a creer que en esta esquina de prudencia y madurez Hay más destellos de sonrisas y placer que lo que me provoca tu alma Cada vez que me hablas me lleno de emoción, no lo puedo explicar Yo creo que tu vocecita de cristal es como el huracán más lindo Dale, ponete la capa que el monstruo abrazo se espera por vos Carga tus superpoderes y lánzame un rayo hacia el corazón Que desde el piso espero, tonpada de amor No se te ocurra pensar que no tenés valor Que no sos tan genial, porque sos un beso del sol y del mar Y además mi superhéroe Siempre que vos me hablas me lleno de emoción No lo puedo explicar, pero sé que tu vocecita de cristal Es el huracán más bello Dale, ponete la capa que el monstruo abrazo se espera por vos Carga tus superpoderes y lánzame un rayo hacia el corazón Que desde el suelo espero, que desde el piso espero Yo desde el piso espero, trompada de amor Yo desde el piso espero, trompada de amor Yo desde el piso espero, trompada de amor Testa es la buena capa que el monstruo abrazo se muquece Y ya está deslornado de amor